Hola, mi nombre es Gabriel Pinto, docente instructor de Dubobuset, y el día de hoy te invito a cocinar pítero tonato en versión cóctel. Ingredientes Pan baguette Aceite de oliva Atún al aceite Alcaparras Anchoas Pinagre tinto Huevo Jamón de cerdo acaramelado Recuerda siempre lavar y desinfectar los insumos, maquinarias y superficies de trabajo antes de comenzar. Para el vitelotonato, cortar pan en rondel y condimentar con orégano y aceite. Hornear a 180 grados por 10 minutos. Dorar en un sartén el jamón de cerdo y retirar y reservar. En el mismo sartén, dorar el atún con alcaparras y anchoas y apagar con vino blanco. Procesar el mixer con huevo duro, agregar vinagre tinto y condimentar. Montar láminas de jamón de cerdo sobre pan baguette y napar con salsa. Decorar. Recuerda controlar la textura de la salsa para que no quede muy líquida. Con esta receta, aprendimos a realizar una salsa clásica para un canapé. ¡Gracias por ver el video! Gracias.